Saludamos a Esteban Mañana y le vamos a prestar mucha atención porque estamos muy cerca de un fin de semana largo. Y si están pensando en viajar por nuestro país, bueno, hay sitios web, no solo para tener información acerca del viaje, sino para poder armarlo con lujo de detalles. Contanos, Esteban, buen día. Hola, Esteban. Muy buenos días. Así es, vamos a hablar un poquito de lo que tiene para ofrecernos la tecnología a la hora de viajar, porque se viene un fin de semana largo que seguramente muchas familias aprovechen. El primero de los sitios que le vamos a recomendar es Wikiviajes. En realidad el sitio se llama Wikivoyage, pero si buscamos Wikiviajes en las páginas web de Argentina seguramente nos aparezca el sitio, que está asociado con Wikimedia, la misma empresa de Wikipedia. La lógica es la misma que la de Wikipedia, porque lo que permite es que la gente vaya cargando información acerca de distintos lugares turísticos. Por ejemplo, acá estamos viendo Rosario, cómo llegar, qué características tiene, cuáles son los circuitos más conocidos y más recomendables para visitar. Pero, si nosotros ya decidimos cuál es el lugar al que queremos ir, podemos aprovechar para visitar otro sitio que nos va a permitir planificar el viaje con mucho detalle. Este otro sitio se llama Ruta Cero. Es un sitio que tiene un mapa de Argentina, que lo que permite es decir, yo estoy en tal ciudad, pongámosle Buenos Aires o Jujuy o tal lugar, y quiero llegar a tal otra ciudad. Acá el ejemplo que estamos viendo también lo hicimos con Rosario. El sitio lo que hace es decirnos cuál es la ruta, cuál es la distancia que vamos a tener, incluso nos dice cuántos kilómetros y cuánto vamos a gastar en nafta, gasoil o GNC, de acuerdo al tipo de auto que nosotros tengamos. Cuánto nos van a salir los peajes y también cuál es el costo total. Incluso si elegimos que tenemos un auto con GNC, nos va a recomendar qué ruta para enganchar la mayor cantidad de estaciones de ese tipo que sean posibles. Un nivel de detalle impresionante que aparte nos permite imprimir un mapita que nos va a decir cuántos kilómetros hay de un punto al otro, dónde doblar, por qué lugares tenemos que pasar para asegurarnos de no habernos perdido en el viaje. Y el último sitio que les vamos a recomendar también es muy interesante porque está basado en lo que hace la comunidad. Se llama TripAdvisor. Es un sitio muy conocido en Estados Unidos, pero existe la versión argentina en tripadvisor.com.ar. Ahí la comunidad, los usuarios, los turistas, van cargando información acerca de, por ejemplo, restaurantes, hoteles y demás que a ellos les parecieron especialmente buenos. Entonces, por ejemplo, uno se encuentra en Rosario y dice, uy, mirá este restaurante, busca un poquito en el celular y ve qué es lo que dijo la gente acerca de ese restaurante. ¿Estaba bueno o no estaba bueno? ¿Qué puntaje recibió? ¿Qué recomendaciones de platos? Y si no también, por ahí, qué otros restaurantes están en zonas cercanas y pueden ser recomendables, hoteles, lugares turísticos, agencias de viaje y demás. Tres sitios muy interesantes para visitar y que nos permiten planificar nuestro viaje de la forma más completa y detallada posible. Lo más interesante tal vez sea que justamente uno al volver también puede aportar tanto a Wikiviajes como a TripAdvisor para recomendar, para comentar, para aprovechar la mayor cantidad de información que uno mismo haya recopilado. Eso nos permite saber realmente qué le pasó a otros turistas, en lugar por ahí de tener que confiar solamente en la publicidad o solamente en las guías. Es muchísimo más lo que podemos contar. Vamos a estar tuiteando los nombres de los sitios estos a través de Esteban Tecno7, como siempre, y los invitamos, como siempre también, a visitar eduq.ar. Bueno, muchas gracias. Ya tenemos toda la información para armar el viaje del próximo fin de semana largo. Gracias Esteban, hasta la próxima semana.